Música Hey que onda leanos, los saludo aquí desde Playa Bahimitas, aquí en Ciudad del Carmen El tiempo, el clima se pasa de lanza, o sea, tiempo sin venir, casi no vengo y cuando vengo es así, está nublado, pero debo admitir que está agradable Está muy rico el clima, esperaba un sol abrazador, de hecho estaba lista para eso, pero no, miren mi ámbito Está increíble, yo cada que vengo aquí a Carmen, soy muy feliz, me encanta demasiado esta isla Bueno, espero que les guste este vlog Ciudad del Carmen es una ciudad que se encuentra en el sureste de México, se ubica en la isla del Carmen entre el Golfo de México y la Laguna de Términos, en un área protegida con elfines y tortugas Al llegar a esta ciudad nos recibe el hermoso Puente del Zacatal, esta imponente estructura es considerada como el puente más largo de México, uniendo a los estados vecinos de Tabasco y Campeche Esta construcción te regala los 20 mejores y bellos minutos de tu vida al ver el mar y la laguna, es maravilloso ver este espectáculo natural Mi primer parada fue Playa Baimitas, que se encuentra a 13 kilómetros de la ciudad justo en la carretera que lleva a Isla Aguada, pasando el Ercoparque Chucté Yo quedé fascinada con esta playita desde el momento que vi el montón de conchitas que tenía Además de que aquí ya se empezaba a ver el agua turquesa, el agua estaba clarita Algo que en lo personal, y creo que para muchas personas nos gusta, es ver ese color característico, esa agua cristalina Es importante mencionar que aquí en esta playa se grabó una película, Boulevard de Rome Que desconozco de que trate la película, la verdad, pero que increíble que hayan elegido este lugar Me quedé maravillada por lo bonita que se ve esta playa Ahora nos vamos al boulevard de la playa norte, este se encuentra justo al inicio de la isla Y es un gran y largo malecón, que tiene muchas opciones en las cuales tú te puedes tomar fotos Hay desde sillas, monumentos y pues igual paradas fotográficas Playa norte te ofrece muchísimas palapas en las cuales tú puedes llevar cómodamente tu silla, tu mesa Y empezar el cotorreo y disfrutar del Golfo de México El Golfo de México es el segundo más grande del planeta Este imponente mar comparte áreas limítrofes con Estados Unidos, el país de Cuba El estado de Campeche y el estado de Yucatán Además es un golfo semicerrado ¿Y por qué digo semicerrado? Bueno, porque de Cuba sale hacia el océano Atlántico Y en la península de Yucatán se separa del mar Caribe ¡Wow! Otra parada obligada en la que sí o sí tienen que venir a tomarse la foto del recuerdo Es la escultura de la Virgen Estela Maris Ella es la patrona de los marineros, de los pescadores Que los guía en sus aventuras en el mar para que lleguen bien al puerto Los carmelitos, los residentes aquí de la isla, la celebran el día 16 de julio Y se arma un merequetengue grandioso Esta escultura fue hecha por el escultor Sergio Praza Mide 27 metros de alto Y fue hecha por 12 toneladas de bronce y de concreto Y de hecho es reciente la construcción Fue en el año 2014 que le regalaron a los carmelitos y a todos los turistas Esta preciosa escultura Y este es un pequeño recorrido que estamos haciendo Alrededor de la laguna de Términos Y este es un pequeño recorrido que estamos haciendo Y este es un pequeño recorrido que estamos haciendo La vida nocturna en esta isla Se me hizo muy calmada Yo esperaba un bellaqueo intenso Gente pisteando en las calles Ya saben, puros excesos Pero no el ambiente aquí muy familiar Supongo que no fue en el mejor momento O en el mejor día en el que fue Pero me pareció muy tranquilo Y bueno bandamas, yo me despido Toda vez estaré aquí con mi carnal A la Estela Maris Espero que lo hayan disfrutado La verdad me hubiera gustado que Pues el tiempo que hubiera sido mejor Un poco más cálido Tengo frío, soy un perro con frío Pero he de decir que me divertí mucho en este pueblo Bueno, yo soy Adriana Y nos estaremos viendo en el próximo video Adiós ¡Gracias!